para niños. Este libro también salió de química y de biología, que de hecho ya se agotaron algunos desde la editorial. Viene la biografía de un físico que haya aportado muchísimo a esta área y los experimentos que puedes hacer sobre esa aportación. Viene por ejemplo Galileo Galilei, los péndulos y aquí le explica a los niños cómo hacer un péndulo. Vienen otros también, por ejemplo de todas sus aportaciones Isaac Newton con el centro de la gravedad. Las ilustraciones vienen padrísimas, también vienen mujeres, eso me gusta mucho también y me encanta que combinan la parte de las biografías con la parte experimental para que los y las peques puedan fortalecer su aprendizaje.